Andame, dile a él que te amé como te amé yo LosTraficantes.com Andame, dile a él que te amé como te amé yo Y verás que en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más ahora mi alma se muere de dolor Y más ahora mi alma se muere de dolor Dime mujer por qué si me amas porque eres así Te le brindaste a él y ahora quieres regresar a mí Ay qué pena mujer, tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me la hiciste a mí Cuando volverás ese cariño, ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido, fuiste mi primera vez Paso los días pensando, pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver, ay mujer ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste en mi pasión, que nunca te olvidaré Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Que los besos que me diste, llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente, siempre yo los llevaré Aquellos días felices, nunca yo lo olvidaré Ay mujer, ay mujer, ay mujer ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste en mi pasión, que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Inevitablemente tú, no vas a regresar y sabes En todo lo que te llevaste, hay algo que me pertenece Y tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú, pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo, y tu risa loca La piel de tu cuerpo, tus cejas preciosas Venga a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste, media vida mía Tú te la llevaste, que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío, lo que me pertenece Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando con mi niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Lostraficantes.com Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me he dado a tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un colmugo sin de hierro Estoy más noco que un reloj de apes Y por tu culpa estoy perdido Y por tu culpa estoy perdido Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Maldita sea la primera vez Y por tu culpa estoy perdido Que te has creído tú, para hacer lo que quieras en mi vida Que te has creído tú, para causarle a mi corazón tantas heridas Ya de eso me cansé, no puedo seguir viviendo en esta agonía Te lo juro por Dios, que voy a arrancarte para siempre de mi vida ¿Por qué dejaste que de ti me enamoraras si tú no me querías? ¿Por qué le hiciste daño a un hombre que por ti, daba hasta su vida? Ya me cansé, de sufrir tanto por ti, mientras que tú, tú te burlabas de mí Ya me cansé, de tanto desprecios y mentiras Me cansé, de hacer un juguete en tu vida Me cansé, de ser aquel tonto, a quien manipulabas Como te dio la gana, y ya jamás Volveré a caer, en tu trampa que tanto me hizo padecer Ya me cansé, de sufrir tanto por ti, mientras que tú, tú te burlabas Ya me cansé, de sufrir tanto por ti, mientras que tú, tú te burlabas Ya me cansé, de tanto desprecios y mentiras Tu sueño de amor, era una casa blanca como un labrador Hoy me toca entender, como le das la espalda a tu sueño de ayer Y de paso me vuelves a mí un perdedor Pero yo solo no perderé, intentaré olvidarte Y que a pesar contigo, voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo, voy a buscar a alguien Que pueda superarte, porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que intentaste Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia Aunque tenga que ser un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte, del bien que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte, como me lo enseñaste Intentaré fingir que encuentro amor en otro cuerpo Para disimular mi propia vida sin tus besos Intentarás vivir sin mí, pero yo sí lo lograré Intentaré olvidarte, y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien, quien pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que inventaste Tengo que decirte algo, yo no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no busca salida, quedará preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso Desde el universo, que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Boraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté De hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté De hacer feliz Ay, no me voy, cuánto te quise Pero la vida sigue y sigue El chaval Sentimiento único Para toda la vida Estás escuchando las mezclas de DJ Vlad De Lostraficantes.com Tengo un dolor en el alma Pero no puedo llorar Y yo que nunca imaginaba Esto me podría pasar A pesar de que te quise Hoy tengo que comprender Que no puedo destruirme Por querer, por querer a una mujer Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté De hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté De hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté Cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté